¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de problemas del tren motriz DTC y generalmente se aplica a los vehículos OBDI, eso puede incluir, entre otros, vehículos de Chevy, Chevrolet, GMC, Turamax, Dodge, Ram Cummings, Isuzu, Ford, Boxhole, O, etc., aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, marca, modelo y configuración del tren motriz. Los tubocompresores, los sobrealimentadores y cualquier otro sistema de inducción forzada paréntesis que abre F y paréntesis que cierra para ese caso, utiliza la energía generada por el motor, es decir, pulsos de escape tipo de tornillo accionado por correa, etc., para aumentar la cantidad de aire que puede introducirse en la cámara de combustión, mayor eficiencia volumétrica. Dado el hecho de que hay en los sistemas de inducción forzada, las presiones de admisión deben variar y ajustarse de acuerdo con las muchas necesidades de potencia del operador. Los fabricantes usan una forma de válvula de control de impulso, acá, válvula de descarga, solenoide de control de impulso, etc., que es monitoreada y controlada por el ECM, módulo de control del motor, para asegurarse de que la mezcla de aire combustible sea estequiométrica. Ideal, hace esto, ajustando mecánicamente las paletas en el cargador, estas paletas son responsables de ajustar la cantidad de impulso, presión de admisión a la cámara, como puede imaginar, un problema dentro del componente de control de impulso puede causar problemas de conducción, El problema es que cuando el ECM pierde el control del impulso, por lo general, su vehículo entra en modo flojo para evitar daños en el motor, a través de condiciones de sobre, bajo impulso que causan una mezcla de A, F rica y O pobre potencialmente dañina. En cuanto a la letra B va aquí, podría ser distinguir un conector, un cable, un grupo de circuitos, etc., dicho esto, las especificaciones del fabricante son el mejor recurso que podría tener para esto, el ECM ilumina la luz de verificación del motor, CL con P003B y códigos relacionados cuando detecta una falla dentro del sistema de control de refuerzo, El P003B DTC se activa cuando el ECM, módulo de control del motor, detecta la posición del brazo de control de refuerzo B conectado a las paletas para estar fuera del rango, S, deseado, S, un turbocompresor y componentes relacionados, cual es la gravedad de este DTC, la gravedad se establece en moderada a alta cuando hay un problema dentro del sistema de inducción forzada, corre el riesgo de alterar la relación aire-combustible, Lo cual, en mi opinión, podría causar un daño significativo al motor si se ignora o se deja desatendido, no solo corre el riesgo de dañar los componentes internos del motor, sino que también obtendrá un consumo de combustible terrible en el proceso, por lo que le conviene reparar cualquier falla dentro del sistema de inducción forzada Si hay una cantidad dañina de calor, la mayoría de las veces, si hay daños por calor, esto será evidente al principio de los pasos de solución de problemas Gracias por ver el video Gracias por ver el video